Ante diputados miembros de la Comisión de Agua, José Luis Jardínez, director del Organismo Operador de Agua, planteó un mal escenario para la capital de Sonora ante la falta del vital líquido. El funcionario municipal explicó lo que han hecho para cumplir con la promesa que hizo a los hermosillenses, pero que no se ha podido porque la demanda ha sido mayor. Actualmente los pozos y las fuentes de abastecimiento dan 3.000 litros por segundo y se necesitan 3.600 litros por segundo. Agua de Hermosillo busca la renta o compra de pozos agrícolas para poder meter el líquido a la red. Son 35 colonias las que tienen problemas.